Le digo, no me vuelva a llamar ultra, que se lo voy a tener que volver a decir. Se lo voy a volver a decir. Vamos a ver. Señor Bolaños, precisamente usted no puede llamar ultra a nadie. Porque usted ha pactado el gobierno de España con un secuestrador, un golpista y un prófugo. Porque usted promueve una ley de amnistía que destroza el principio de igualdad. Porque usted está protagonizando la más insólita campaña de ataque a la separación de poderes desde el fin de la dictadura en España. Porque usted y su partido han entregado Pamplona a una formación política que no abjura del tiro en la nuca y que lleva asesinos en sus listas electorales. Usted, señor Bolaños, es el muñidor de una coalición sin precedentes en la historia democrática española precisamente por su extremismo y su incompatibilidad con los valores que hacen posible la convivencia en una comunidad democrática. Usted, señor Bolaños, es el ultramayor del reino. Bueno, en realidad, el ultravicario del ultramayor del reino. Un burocrata que confunde la convivencia entre los españoles con la conveniencia de su jefe y sobre todo del jefe de su jefe que vive en Waterloo. Así que, como le dije una vez y hoy le repito, usted solamente puede gritar ultra ante el espejo y si quiere hasta quedarse afónico. Buenas noches, España, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Por fin, alguien que calla la boca a este gobierno de Pedro Sánchez. Excelente intervención esta mañana, tanto de la señora Álvarez de Toledo como el señor Sayas, que han dejado a Bolaños titurado, masticado y visto para sentencia. Ahora, ya está bien, ya está bien, un gobierno, el gobierno más radical de la historia democrática, el gobierno que pacta con la basura política de Occidente, que esté ya todo el rato en la boca que si somos ultras o si dejamos de serlo, si aquí solo hay unos ultras que quieren romper el Estado de Derecho. Y esos ultras son estos señores. Así se lo ha recordado también el señor Sayas en una intervención que ha dejado al pobre Bolaños, pues, como siempre, mirando a las musarañas. Vean la cara de Bolaños, amigos, porque es un poema digno de ver. Vamos a verlo. Mire, ustedes no son víctimas de una extorsión. Ustedes son protagonistas voluntarios de una entrega que rinde al Estado a cambio de mantenerles en el sillón. Ustedes no viven sometidos. Someten a todos los españoles porque han decidido que pisotear la Constitución les compensa y les conviene para seguir en el poder. Nos están dejando un país en el que quienes les apoyan pueden vivir impunemente saltándose la ley. Mientras que los que denunciamos esto, los que queremos defender el Estado de Derecho y la Constitución, somos fachas. Los jueces que no dictan sentencias que ustedes quieren, fachas. Los fiscales que no se someten a los dictados del Gobierno, fachas. Los periodistas que no les bailan el agua, fachas. Los españoles que no les bailan, fachas. Oiga, señor Bolaños, ¿no será que los fachas son ustedes? Porque, desde luego, está quedándoles un discurso un poco totalitario. Atacan a los jueces porque les molesta la justicia. Les molesta la ley porque creen que están por encima de ella. Les sobra el Parlamento porque no soportan rendir cuentas. Y les molesta la democracia porque quieren aglutinar todo el poder en la figura del presidente del Gobierno. No, señor Bolaños, con ustedes este país no es más habitable. Lo que les está pasando a ustedes es que España está siendo ya democráticamente irrespirable. Pero les voy a decir una cosa. España es mucho más que su Gobierno. No van a poder con este país. A los independentistas les digo. Con España no pueden. Aunque con Sánchez sí. Señor Sayas, solo le ha faltado decir una cosa. Claro que ellos no son fachas. No son fascistas. Ellos son marxistas totalitarios. O el socialismo del siglo XXI. Es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y esta ideología, amigos, hay que recordar que esta ideología a lo largo de los siglos, del siglo XX sobre todo, ha asesinado a más de 120 millones de personas. Porque, claro, Pedro Sánchez no representa a la socialdemocracia, que sería un gobierno moderado de izquierda, de centroizquierda. No, no. Pedro Sánchez representa a Puebla. Y Puebla es el cártel de las narcodictaduras donde están Cuba y Venezuela. Y en ese cártel que representa a Sánchez aquí en España es el marxismo y el asocialismo del siglo XXI lo que representan estos señores. El mayor peligro que sufre el mundo occidental, el mundo libre, es esa ideología, señor Sállas. Por lo demás, perfecto. Pero en el debate de hoy, ha estado también hablando, el señor Fijo, hoy ha recibido Sánchez, aunque luego salga en todo esto de registro y en todas las noticias, salga que Sánchez ha salido más o menos como si no pasara nada. No, 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 amigos. Hoy ha sufrido una auténtica paliza. Le han manteado en el Congreso. Y hemos visto, por ejemplo, como el señor Fijo le decía a Sánchez cosas como que hay que gobernar, no solo para los que tienen antecedentes penales, sino para el resto. Oiga, que el resto de los españoles necesitan que haya un gobierno. Que no puede volcarse este gobierno solo en los delincuentes, solo en los terroristas, solo en los malversadores, solo en los golpistas. Que el resto de España trabaja todos los días para pagar esa ludicarquía de partidos y necesitamos unos servicios. Señor Sánchez, y usted da esos servicios. Vamos a escuchar el señor Fijo. Cero leyes de los cuatro grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados. Dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Ustedes fueron seleccionados para ser capaces de servir lo mejor. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante. Ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias... Pues amigos, ahí lo tenemos. Cuatro años así no aguanta ningún gobierno. Y es cierto, y luego lo veremos. Atención que ya en Moncloa la desesperación es total. Ven que la amnistía no va a salir. Y en el caso que saliera no se podría aplicar. Y esto, amigos, está creando ya un malestar muy grande dentro del partido. Es el sacrificio que está haciendo el partido. El desgaste que está haciendo el partido. Es necesario para luego caer con todo el equipo en unas próximas elecciones que se van a celebrar más antes que después. Pues esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Por otro lado, amigos, las tractoradas en España son brutales. Hemos visto cómo se ha tomado Barcelona, cómo multitud de carreteras ha estado cortados. Los chicos de Marlaska, como podían, intentaban reprimir todos esos cortes con una violencia fuera de lo común. También hemos visto, amigos, como muchos agricultores han dicho que hay que ir a rodear Moncloa. Y es verdad, amigos, es verdad. Si ustedes quieren verdaderamente que salga lo de las tractoradas a nivel nacional y a nivel internacional tendrían que acercar lo que es el palacio de Moncloa. Que Sánchez no pudiera salir de ese palacio por ningún lado. Y esto, amigos, se lo están planteando muchísimos agricultores para dar un golpe de efecto no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Porque, ojo, Sánchez está muy preocupado y hay mucho pánico en Moncloa ante lo que pueda suponer estas tractoradas. Atención a las tractoradas que se están produciendo en España que están creando pánico como nunca en Moncloa. Si eso lo sumamos a lo de la amnistía, en Moncloa no dan abasto. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, en Moncloa cree que estas tractoradas que no están controladas por los sindicatos de siempre pueden ser la gota que haga saltar el agua del vaso. Y puede irse todo por los aires. Puede ser esa espoleta que haga estallar Moncloa. Atención, amigos, que el pueblo español está muy cansado, que cada vez la gente vive peor, que cada vez nos están sacando, exprimiendo a impuestos, que esos impuestos no sirven para darnos servicios, sino para pagar el chantaje de Sánchez a los independentistas, que no tenemos agua, que están destrozando las presas, que están hundiendo el campo español y que hay ya informes que si esto no tiene solución, atención, si no tiene solución, la cesta de la compra podría pasar de 50 euros a 500 euros. Atención a estos informes que ha hecho el señor Pimentel en ese gran artículo que ya está avisando o salvamos el campo español y la ganadería española o ustedes, cuando vayan a comprar, cuando vayan a comprar, en vez de comprar una cesta de 50 euros, se le puede disparar hasta 500 euros. Porque la situación es crítica. Los impuestos son cada vez más. Los trámites administrativos están haciendo que todo, que todo esté subiendo de forma desproporcionada. Y todo es gracias a un gobierno inecto, inútil. Y ojo, atención y luego lo hablaremos. ¿Se acuerdan ustedes de Bill Gates? ¿Cómo Sánchez financió con dinero a todos españoles su fundación? Pues, atención, que Bill Gates es uno de los mayores terratenientes, no solo en Estados Unidos. Dicen también que tiene tierras en Argentina. Y ojo a esto que estamos contando, porque Sánchez está abriendo la puerta en pan en pan a Mercosul, donde podría tener intereses Bill Gates, ese gran terrateniente, y a Marruecos. O sea, todo tiene una intención. Y la intención es empobrecer a las clases medias y crear un país comunista, donde los pobres dependan de Sánchez. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros, con nosotros, van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo, estará Fernando Sancho, el hombre de moda, Fernando Sancho. También con nosotros estará nuestro querido Rubén Tamboleo, Alicia Rubio, Fran Simón. Junto a Fran Simón, Álex Navajas. Y cómo no, nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, Guadalajara, Galicia, Aragón. También nos pueden ver en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias. Se pueden bajar a la aplicación, en los teléfonos móviles, en las tablets, y los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, en redes sociales, pues ya saben, tenemos Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen, y a todos esos miembros que ayudan a nuestra televisión, a nuestra causa, a la resistencia. Y desde aquí animamos a todos a que formen parte de ese club de miembros electos, que están en la red social de YouTube, donde tendrán diferentes privilegios, entre uno de ellos es incluso venir aquí de Tertuliano una vez a visitarnos. También nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque los planes de Sánchez se desmoronan. Los planes de Sánchez se desmoronan por momentos. Si ayer vimos cómo los fiscales se levantaron en pie de guerra contra Sánchez, hoy vemos cómo no pueden ni controlarlo, ni con sus cipayos en la fiscalía, ni con sus medios de comunicación, ni con todos aquellos comisarios políticos que intentan imponer una dictadura en España. Puigdemont ya sabe que Sánchez le está engañando, que esa amnistía ni va a cubrirle a él ni a nadie y que tiene los días contados. Puigdemont ya lo sabe. Y si se aprueba, la amnistía no se va a poder aplicar. Y atención, porque la desolación es total en Moncloa. Se lo están diciendo al sátrapa. Es un objetivo imposible. Tienes a todo el mundo en contra. Y aunque apruebes la ley, no se va a aplicar. La situación, amigos, es de una auténtico poderedumbre dentro del gobierno socialista. Todo focalizado en una amnistía. Y ya le están diciendo olvídate de la amnistía. Vamos a intentar aprobar por lo menos los presupuestos. Pero claro, Sánchez es un hombre que sabe sumar y leer dentro de sus pocos recursos intelectuales. Pero él sabe sumar y leer. Y sin los votos, si no hay amnistía, no va a haber presupuestos. Se ha abierto, ha intentado abrir el melón de la ley de enjuiciamiento civil. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Le está lanzando mondas a Puigdemont. Pero Puigdemont sabe que esto no es suficiente, amigos. Y no hay una posible aplicación. Cuando mañana la comisión de Venecia termine ya su informe, que va a salir a principios de marzo, Europa lo va a tumbar sí o sí. Y eso ya lo sabe Puigdemont. Además, amigos, vemos en esta ley de amnistía que Sánchez, a pesar que ha vulnerado todos los procedimientos legales, a pesar que se ha saltado la ley por todos lados, desde el famoso informe del letrado mayor que utilizó la mesa para tramitar la amnistía, que todavía hay que ver la firma del letrado mayor, que por cierto, ese señor tendrá que ser juzgado algún día por sus actuaciones. hasta lo que acaban de decir los letrados del Congreso, que el PSOE presentó la amnistía, las enmiendas en la comisión de justicia, fuera de plazo. Hasta de cuando el Congreso echó, tumbó la amnistía, que luego pasara de nuevo a la comisión de justicia. Todas esas ilegalidades ha utilizado el Congreso con la señora Mergol y el señor Galindo, el letrado mayor del Congreso, la ha utilizado como si fuera su cortijo. A pesar de eso, la pudredumbre y la situación de desánimo es total en Moncloa. Han utilizado todo lo posible, han retorcido la ley, el Estado de Derecho y a pesar de eso, Sánchez sabe que se le acaba el tiempo y a todo esto hay que sumarle esa huelga, esas trastoradas que pueden ser la espoleta, atención, la espoleta que acabe con Sánchez. En definitiva, amigos, elecciones, elecciones y elecciones. Solo si Sánchez se saca unas detrás de la manga que ya le quedan muy pocos, no las habrá, pero todo indica que el gobierno del sátrapa, la pesadilla del sátrapa, empieza a tener fecha de caducidad. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que estábamos hablando, amigos, Pedro Sánchez está en una situación límite, muy complicada. Miren lo que dice esta noticia, dice, desolación en Moncloa, Sánchez da por perdida la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Ángel y compañía, bien, aquí estamos, aquí estamos, pasándola, ¿no? Bien. A pesar de los ataques de algunos invidiosos a su canal de YouTube, ¿no? Bueno, es que siempre tenemos... No hay que decirlo, amigos, ha sufrido recientemente... La guardia alta. Ha sufrido y seguramente que ha sido de fuego, amigo, que eso es lo peor de todo. Don Fernando, lógicamente la amnistía cada día es más difícil que salga adelante. Si saliera adelante la amnistía tendría los días contados. Sánchez tiene a todo el mundo ya en contra, a todo, y solo tiene a favor pues a aquellos que quieren destruir España. Pero ojo, llega la Comisión de Venecia e Europa está en pie de guerra por las relaciones de Putin y Puigdemont. Se ha iniciado una comisión de investigación dentro de la Comisión Europea, llega la Comisión de Venecia, está todo en contra de Pedro Sánchez, los tractores, las tractoradas también en las calles. Esto yo creo que es la tormenta perfecta para tomar a Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo que a cualquier otro, es decir, Sánchez es un perdedor que jamás debería de haber tenido la osadía, no la osadía, digamos, la temeridad, la temeridad propia más de un orate descontrolado. Es que realmente es que has perdido y has perdido la mayoría, no solo tú, contra un partido que ha sacado muchos más diputados que tú, sino que el bloque de centro izquierda está claramente por debajo del bloque de centro derecha. Él no puede decir que pone en marcha un gobierno progresista cuando es falso, no lo tiene, él solo está apoyado por partidos separatistas de derechas. En su izquierda, en la izquierda, incluso le acusan de que está entregado, está en brazos de un partijo de ultraderecha, como califican a Junts desde muchos sectores de la izquierda. En fin, pero bueno, independientemente de esto, el otro día cuando tumbó la amnistía a Junts, que verdaderamente se creía que no iba, pero claro, es que Puigdemont sabe que no le va a cubrir a él. El único motivo por el que Junts decidió investir a Pedro Sánchez fue porque le había, bueno, por darle una oportunidad, yo creo que tampoco se lo creían del tonto, pero por darle la oportunidad de que efectivamente iba a ser capaz de poner en marcha una amnistía que iba a permitir que Puigdemont en un plazo razonablemente breve se paseara libremente por Barcelona. Esto yo creo que ya Puigdemont lo ha descartado, pero es que además la amnistía ha sido tumbada por mayoría absoluta en el Congreso y no es nada baladí. O sea, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, lo decía ayer con toda claridad. O sea, es que ya está viciada, es que ha sido tumbada, igual que lo decía el letrado constitucional del Congreso que ha sido purgado por oponerse a esta ley inconstitucional de la amnistía. Ha sido tumbada y el procedimiento está viciado. Es decir, que si ahora vuelven a intentar pasarla directamente de la Comisión a tramitarla, lo que nos encontraríamos ya es que se acabaría cualquier posibilidad de argumento legal por parte incluso del Partido Popular para que esa amnistía la pudiera dar trámite en el Senado, con lo cual ya tendríamos garantizado bloqueo institucional absoluto. Pero es que además es muy duro que pudimos apoyarla y hoy lo ha vuelto a recordar, lo ha vuelto a decir Junts, si no admite todo lo que Pudemón exige para la amnistía y es una amnistía total, absoluta, que cubra los delitos de alta traición y que cubra también a todo tipo de terrorismo. Bueno, esto es una situación que el propio martes pasado, que fue de la semana pasada, cuando se tuvo la amnistía, estuvieron en contacto Bolaños y Pumplido. Si no admitió entonces las negociaciones o sea, las exigencias de Junts y que las admitió en su momento a última hora o con el tema de la votación de los dos proyectos es porque Pumplido les dijo que ahí no podía ser. Es decir, ahora mismo está atado de pies y manos Pedro Sánchez en el tema de la amnistía. Primero que Pudemón no creo que pueda llegar. Luego el tema de la ley de enjuiciamiento criminal es que hasta se la está criticando la propia Yolanda Díaz. Eso tampoco es una garantía que le dé a Pudemón la posibilidad de decir bueno, yo voy a estar en unos poco en breve en España. Hay que decir que Junts siempre ha dicho que en el momento en que se promulgue la amnistía Acérquese un poquito al micrófono porque se está cortando un poquito la... Pues es una pena porque a ver si... Ahí, ahí, ahí. Ahora mejor. Sí, sí, sí. Estupendo. Pues digo que al final es una situación que Junts siempre ha dicho que la amnistía no puede ser. Ahora la apruebo y dentro de X tiempo cuando todo se pase todo tipo de edad podrá llegar a España a Pudemón. No, no, eso no es lo que quiere Junts. Bueno, Junts le da una oportunidad pero yo creo que en este momento ya saben que esa oportunidad está prácticamente tumbada. Pero es que además la propia ley está tumbada. O sea, no solamente lo ha dicho el letrado purgado y bueno, el letrado mayor que pude socialista el letrado mayor Fernando Galindo es que está en este momento fuera de sí, tan fuera de control con los nervios tan aflor de piel que se ha negado a acudir y a dar la cara ante la Comisión de Venecia que era la tercera persona que había dicho la Comisión de Venecia con la que quería contactar. Bueno, Paula ha espantado. O sea, es que esto es una cosa verdaderamente en que deporte no sé si se está oyendo bien Jesús Ángel. Sí, se está oyendo regular. De todas formas vaya usted terminando y... A ver si podemos... Bueno, en teoría está como todos los días pero a veces bueno, puede ser a lo mejor la red o lo que sea. Bien, pues es que la situación digamos que en Moncloa lo saben por supuesto cuando Sánchez salió después de la votación con ese aspecto y con esa cara no era ningún paripé era una situación que le había dejado muy tocado seriamente tocado y conforme van pasando los acontecimientos y usted también lo ha comentado lo que está pasando ahora mismo con las tractoradas y lo que va a venir con el transporte es que España ha reventado. En este momento España ha reventado. Sánchez está en una situación precaria. Otra cosa es que sea un auténtico irresponsable temerario que se quiera agarrar como sea pero bueno es una situación mucha y salida don José Ángel. Pues don señor Fernando Sancho como siempre un placer tenerle aquí y bueno espero esta semana verle porque quiero hablar un tema de usted precisamente de Casa Real un tema con usted. Bueno pues en el momento que usted quiera don José Ángel hablamos y además todo un placer y bueno pues nos vemos y un saludo y un abrazo para todos. Igualmente y le estoy diciendo amigos porque hoy hoy vamos a traer aquí un libro inédito inédito de doña Leticia Ortiz un nuevo libro que ha sacado calentito la biografía prohibida de Leticia Ortiz y si ustedes quieren conocer los amores antes de Felipe VI durante y después lo van a ver pues al final del programa espeluznante se le van a quedar a ustedes los pelos como escarpias teniremos aquí a Joaquín Abad el autor del libro y se van a quedar muy 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 sorprendidos pero vamos a seguir y voy a presentar a mi invitado y hasta con nosotros don Gabriel Araujo buenas noches don Gabriel ¿cómo está? Buenas noches Jesús gracias por la invitación como siempre después de lo que ha dicho Fernando Sancho don Fernando Sancho ¿usted cree que va a haber pronto elecciones? porque ahora mismo es la tormenta perfecta las tractoradas están en su máximo auge va y además incluso tienen intención de venir a Ferraz incluso hay otros que dicen que sería bueno rodear la Moncloa que sería un hito mediático brutal no solo para España sino para el resto del mundo y que además ya los socialistas están diciendo que organiza estas tractoradas son de ultraderecha por lo que tienen mucho miedo de que sea la espoleta por lo que salte todo y se vaya por los aires en definitiva la amnistía aunque la prueben no va a tener aplicación este yo creo que es el momento definitivo de darle ya la puntilla a Sánchez y acabar con esta pesadilla ¿no? si yo creo que ya Sánchez es un cadáver político lo que se dice por lo general es ese tipo de referencia que se hace evidentemente si se hacen malas políticas si se hacen políticas contrarias a la ciudadanía contrarias a la constitución políticas contrarias al Estado de Derecho contrarias a la Unión Europea pasa lo que pasa pasa esto cuando hacen estas políticas solamente por aferrarse al poder pues lo que ocurre es esto que tienes a todo el mundo en contra y lo que ha hecho realmente ahora Sánchez ha sido una huida hacia adelante ahora mismo todo el que le lleve la contraria es facha y todos estamos en la fachosfera incluso a la Unión Europea que mañana va a sacar un informe contundente en contra de los planes de Pedro Sánchez y parecería que el pueblo español la ha despertado y esto realmente es una muy buena noticia porque llevamos mucho tiempo aguantando no solo de Sánchez de toda la clase política todo tipo de afrentas se nos recortan derechos legislatura tras legislatura gobierne quien gobierne y hemos llegado ya a una situación realmente absolutamente insostenible luego lo hablaremos amigos pero ustedes saben lo que ha hecho Meloni directamente ha acogido ha dicho se acabaron las paguitas las subvenciones récord de empleo en Italia a ver si toman nota aquí y yo si estoy de acuerdo a complementar los sueldos de la gente que gane menos pero previamente trabajando no recibiendo las paguitas y arrascándose cierta parte del cuerpo en el sillón de su casa vamos a seguir porque mire lo que dice esta noticia dice el gobierno empieza a dudar de que pueda sacar adelante la amnistía pero mire lo que dice la siguiente noticia es que son noticias que ya están saliendo dice sectores del PSOE piden centrarse en los presupuestos y aparcar la amnistía va a ser inaplicable dicen directamente que abran el melón de la ley de enjuiciamiento criminal demuestra que ya no tienen fe en la amnistía así resume un socialista el desánimo que cunden el gobierno las sensaciones que por muchas vueltas que le den la ley de amnistía podrá aprobarse pero va a ser difícilmente aplicable y sectores del PSOE piden centrarse en las otras cosas que ocurren en España y ponerse a trabajar en los presupuestos generales del Estado no hay aplicación posible de esta ley admiten fuentes socialistas que nunca han creído en el pacto con Carlos Puzdemont por eso salen con los cambios en la ley de enjuiciamiento y otras alternativas pues amigos es que esto es blanco y en botella lo que estamos viendo pero claro la pregunta de millón si no hay amnistía no va a haber presupuestos claro es que Sánchez no es tonto es verdad que se tienen que centrar en otras cosas en los presupuestos pero si no hay amnistía difícilmente va a haber presupuestos porque Puzdemont los va a sabotear si hoy había algunas declaraciones precisamente de Junts ya adelantando lo que iban a pedir que era ni más ni menos más dinero porque ya sabemos lo que ellos quieren esto es una trama de corrupción el secesionismo el separatismo el independismo es una trama de corrupción a ellos lo único que les interesa es el dinero llevárselo para la saca y bueno ya estaba adelantando en la mañana de hoy en los pasillos del Congreso pues que iban a pedir más dinero en estos presupuestos desde luego esta legislatura yo creo que está herida de muerte don Jesús por todo esto que está pasando creo también que hemos tardado bastante en despertar como digo porque esto no es nuevo esto está pasando desde hace muchísimo creo que es el momento también ya que en tanto no hablan de resetearnos de resetear nosotros este sistema que no funciona es un sistema político que estamos en esta situación pues por el propio sistema electoral por el propio sistema político que tenemos en España que lo hace absolutamente insostenible inviable sigue legislatura tras legislatura los gobernantes haciendo ese estado elefanteásico cada vez es más es más insostenible verdad y entonces llega un momento que colapsa y ahora mismo España desde el punto de vista económico está en quiebra técnica y esto es lo que ya la población se está dando cuenta que desde aquí esto es una vamos vamos directo al abismo al precipicio si siguen estas políticas y es el momento realmente a mi entender de decir basta ya con estas políticas y esto es lo que le ha dicho Pijó directamente a Sánchez que directamente aguarda la caída del gobierno de Sánchez por Puigdemont dice cuatro años así no hay quien lo aguante y es verdad cuatro años así no hay quien lo aguante vamos a escucharlo de los cuatro grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados dos fueron tumbados por sus socios y por supuesto sin presupuestos a la vista esta es su realidad cualquier gobierno europeo caería por esto le aseguro que usted también caerá lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión la amnistía tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles cuatro años así no hay quien los aguante pues efectivamente cuatro años así no hay quien los aguante directamente porque yo creo que el señor Fijó tendría que pisar más al acelerador ir más al choque directamente y actuar con el Senado de una forma más contundente o sea no esperar que Sánchez caiga como fruta madura porque ese puede ser el error que está cometiendo todo es verdad que Sánchez no va a dejar el poder así como así a Sánchez hay que echarle del poder y eso yo creo que es el gran error que está cometiendo el Partido Popular creer que va a caer como fruta madura y no va a caer como fruta madura porque este tipo se va a agarrar a cualquier cosa es un sátrapa sí tiene que actuar el Partido Popular o va con todo o si no tendremos Sánchez de por vida sí es una actitud muy pasiva muy de cruzarse el brazo y esperar como usted dice que Sánchez caiga por eso estamos en esta situación ciertamente siempre le estamos reprochando al señor Núñez Feijó que no está realmente asimilando esas responsabilidades del líder de la oposición que es realmente mostrar una actitud mucho más firme lo hemos visto con Cayetana Álvarez de Toledo como usted habría el programa de hoy que ha sido contundente este discurso nunca se lo hemos oído a Feijó esto es la verdad se lo hemos oído también a Ayuso pero a Feijó nunca le hemos oído este discurso tan contundente parecería que es el compañero de pupitre de Sánchez en realidad a Feijó y yo estoy absolutamente seguro que haría las mismas políticas porque comparten muchas cosas en común entre ellos el famoso PIN de la Agenda 2030 que realmente comparten la mayoría de dirigentes del PP ahora están en franca retirada precisamente por esa denuncia que está haciendo la ciudadanía con respecto a esta agenda los fines que pueden ser muy loables pero los caminos al llegar a ella son realmente nefastos son siniestros y esto realmente amerita como digo que realmente Feijó asuma una posición mucho más activa que sobre todo en Galicia le venimos diciendo y usted lo estaba recordando el día de ayer le estamos diciendo ojo que en Galicia ellos van confiados de hecho ya hay una nueva espantada el señor Rueda ya no quiere ni siquiera presentarse en la última en el último debate está haciendo oposición a Vox expulsando a Vox del debate Vox no va a tener oportunidad de presentar su programa es una cosa realmente increíble que estén haciendo eso estratégicamente tan malo cuando realmente quien le va a comer la tostada evidentemente va a ser el PSOE más el Venegá le voy a poner un ejemplo yo creo que la posición de Feijó eso es cuando un niño se porta mal Feijó tendría que cogerle en este caso que se porta mal el Sánchez darle unos cachetes pero Feijó le dice vete al rincón de los pensamientos ese es el castigo que le refleje vete al rincón de los pensamientos a reflexionar a Sánchez claro un tarugo como Sánchez ni va a reflexionar ni nada Sánchez necesita esos azotes siempre metafóricamente hablando claro pero no nos engañemos don Jesús realmente Alberto Núñez Feijó comparte con Sánchez mucho más de las diferencias que pueda tener las únicas diferencias que tiene son el tema de la amnistía y poco más lo hemos visto también que Feijó ha querido acercarse a Junts incluso para esa primera investidura fallida y por tanto no cabe duda que las políticas de Feijó no distarían mucho de las que estamos sufriendo con Sánchez pues vamos a continuar porque atención en todo esto la desesperación en Moncloa pues crece por momentos y ojo lo que lo que le ha dicho Moncloa directamente a Puigdemont miren esta noticia de Vox Populi dice órdago de Moncloa a Puigdemont tras el golpe de los fiscales o traga o hay serias dudas de que haya amnistía ojo que la situación se empieza a ir de las manos el diálogo en Suiza con mediadores internacionales incluidos empieza a ser una conversación de besugos por un lado los socialistas están ya desesperados a la desesperada le mandan un órdago han visto lo que pasó ayer con los fiscales que ya no pueden controlarlos que están en clara rebeldía contra Sánchez y que esto amigos pues puede ser pues el adiós definitivo a esa amnistía lo llevamos hablando de todo el programa pero claro si ya los socialistas le dicen ya estamos intentando hacer todo lo que puedes o cogeis esto o directamente una amnistía o sea incluso ya está el desánimo metido dentro del propio socialismo el único que va a intentar llevarlo hasta límites sospechados es Sánchez pero el resto de la gente que está detrás de él ya no confían en él exactamente porque el órdago está lanzado de parte de Junts y ellos no se mueven de incluir esta mañana lo decían incluir el tema de terrorismo y alta traición incluirlo en la amnistía esto realmente es una auténtica bomba porque eso beneficiaría no solamente a todos los crímenes de esta sino también a los terroristas del yihadismo vendrían aquí los yihadistas y se aprueba esa ley de amnistía a ver explique usted eso claro porque al meter el tema de terrorismo dentro de la amnistía todos los terroristas del yihadismo que siguen habiendo y que siguen actuando en la fuerza y cuerpo de ser al Estado se beneficiarían de esta ley de amnistía sería la ley del sí solo es sí para el yihadismo quedarían libres los yihadistas por esta ley porque benefician siempre al reo al preso el que esté en presión preventiva y pasaría sería una ley de sí solo es sí pero para el terrorismo y esto es gravísimo y el entorno de Sánchez Sánchez no porque no se entera el único que quiere es el poder y punto no se entera de absolutamente nada el único que quiere es aferrarse a la poltrona pero su entorno por muy ineptos que sean la mayoría se dan cuenta que esto es una barbaridad que se acogerían a esta ley de amnistía todos los yihadistas que son muchos tenemos un grave problema de terrorismo en España con los yihadistas después de Sánchez habría que hacer unos juicios de Nudenberg por supuestísimo yo creo que sí porque ya ya está bien la broma ya tuvimos a Zapatero arruinó el país y aquí no pasó nada ahora viene este que directamente se ha pasado el Estado de Derecho por el Alco del Triunfo habría que poner ya una responsabilidad a los políticos después de su gobierno no solo una responsabilidad por si han robado sino una responsabilidad política porque pueden hacer más daño un político como Sánchez que un político que haya robado que haya sido corrupto que Sánchez en sí corrupto no es lo siguiente está utilizando el dinero de los demás para mantenerse en el poder exactamente y sus acólitos también recordemos ya que como estamos hablando el tema de la fiscalía es muy importante el recordar lo que pasó del martes ahora pasaron muchas cosas don Jesús pasó que Álvaro Redondo fue a entrevistarse con Álvaro García Ortiz el fiscal general del Estado salió de esa reunión vaya a saber que le han prometido al fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo que informó a favor de quitar a Puigdemont del delito de terrorismo vaya a saber que le habrá que le habrá propuesto Álvaro García Ortiz luego en respuesta a la junta de fiscales de la sala primera del Tribunal Supremo fue muy contundente introduciendo a Puigdemont en esa delito de terrorismo porque lo es el inventismo y el cisionismo es terrorismo porque ahora mismo no solamente por todo lo que hemos visto sino cómo están perpetrando el secesionismo en Cataluña ahora mismo hay comisarios lingüísticos en los recreos de los colegios amenazando a los niños que hablan en castellano eso es terrorismo eso es terror terrorismo lingüístico hay terrorismo informativo hay muchas formas de terrorismo que está perpetrando el independentismo lamentablemente en Cataluña todos los amigos que tengo en Cataluña que son constitucionalistas pues están realmente muy preocupados por ese acorralamiento que está haciendo el secesionismo que está realmente practicando ese tipo de tácticas nazis para realmente acorralar a los constitucionalistas y en este sentido estimado Jesús quería comentarle que cerrando el tema de la fiscalía que la teniente fiscal ya ha dicho Álvaro García Ortiz esta mañana que la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde es la que tiene la última palabra o sea que le voy a adelantar lo que va a pasar es muy probable que la teniente fiscal como es muy amiga del fiscal general de Estado vaya que es la que tiene que informar es la máxima autoridad en este momento en este caso Pudemont vaya a quitar a Pudemont del tema del terrorismo a pesar de lo que haya dicho estaría cometiendo un delito de prevaricación pero aquí claro ojo ya estamos ya estamos en esa ya tenemos al otro lado de Sky a don Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? buenas noches buenas noches Jesús Ángel bueno estamos viendo que el gobierno de Sánchez se tambalea por todos los lados que todo lo que tenía planeado Sánchez se está está saliendo mal que la situación no es como él creía que iba a pasar se creía que iba a ser un paseo militar gracias sobre todo a la resistencia de los jueces el señor García Castellón el juez de Barcelona también el señor Aguirre y ahora de los fiscales y en esta situación ya límite le danzan un órdago a Puigdemont o coge la amnistía como está o no te vamos a dar la amnistía total pero es que ya incluso aunque se apruebe la amnistía la ley nace muerta ante esta circunstancia ¿qué tiempo le da usted a Sánchez en Moncloa? bueno yo ya lo llevo diciendo mucho tiempo yo a Sánchez este año veo que vamos a tener elecciones por diferentes motivos ¿no? no solo por la ley de amnistía ahora si queréis hacemos un breve repaso de por qué veo a Sánchez que este año entiendo que montará y hará unas elecciones y las perderá porque esto es insostenible desde luego la rebelión de los fiscales es importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional ¿vale? ahora bien es cierto que María Ángeles Sánchez Conde al final va a ser la que decida y probablemente vamos estoy absolutamente convencido de que esta señora que está puesta por Dolores Delgado pues va a hacer lo que dice el gobierno ¿no? pero va pero ¿qué sucede cuando haga esto? si es que lo hace ¿no? bueno el gobierno español va a quedar no a los pies de los caballos que eso es muy fácil de decir pero sí jurídicamente va a quedar destrozado y cuando me refiero a esto me refiero a que tanto la Unión Europea como las demás instituciones en las que estamos en las que estamos metidos España como país creo que van a tomar medidas y van a tomar muchas medidas porque ahora mismo sí que se sabe que hasta fiscales de su cuerda es decir del PSOE o bueno los más cercanos al PSOE están ahora mismo pensando o han pensado en que esto no tiene ni pies ni cabeza y desde luego eso a Puigdemont le deja casi casi entre la espada y la pared y también me consta que hay algún miembro del gobierno que ahora mismo no tiene nada claro que vaya a salir la ley de amnistía tal y como se quería planificar en un principio bueno yo quiero preguntarle también por lo siguiente vemos que la ley de amnistía pues se está centrando el gobierno está empleando todas sus fuerzas pero ahora se le ha levantado otro miura que es esa revolución de los tractores esas tractoradas en España que todo mundo apunta que puede ser la espoleta que haga estallar este gobierno y que salte por los aires de una vez por todas usted cree que hay estas tractoradas junto a otras protestas que se prevén de transportistas taxistas etcétera y sobre todo con el apoyo de un pueblo que está ya harto puede ser la mecha que encienda esa revolución para acabar con esta peste que está machacando España estoy absolutamente convencido estoy absolutamente convencido pero porque los españoles ya no pueden más ya no es solo un tema ideológico que le puede llamar el PSOE que ya no solo es un tema del golpe de estado al que estamos sometidos los españoles es un tema económico la gente no puede más y la gente la clase media está destrozada el campo español está destrozado las políticas globalistas de la agenda 2030 de la Unión Europea están reventando el campo están reventando y implicar reventar el campo implica reventarnos a nosotros hay cosas que un día nos podríamos sentar a explicarlas tranquilamente pero como España que es uno de los países si no el mayor productor de aceite de oliva digo por el número de olivos ¿verdad? o de hectáreas pero desde luego es el mayor productor per cápita por olivo de aceite de oliva del mundo tiene unos precios más caros que por ejemplo los que están en Londres ¿verdad? es una barbaridad esto es simbático de la falta de gestión que tiene este gobierno hacia las cosas del comer del día a día que nos afectan a los españoles y los españoles la clase media no puede más está rota el principio son los agricultores pero me da que esto es una mecha que ha estallado y que van a salir como usted bien dice van a salir todos todos los demás viendo además cómo ha tratado el necio del comunista un ahí sordo diciendo que son empresarios en fin Europa Europa tiene un grave problema Europa está destrozada y España es la punta la punta de lanza de todos esos grandes problemas que tiene España ¿verdad? que tiene Europa veremos a ver qué pasa pero yo estoy convencido de que este gobierno va a caer seguro pero seguro tiene el tema de los presupuestos las elecciones gallegas las elecciones catalanas perdón las elecciones en Vascas no va a poder no va a poder con todo esto es imposible le voy a leer la siguiente noticia porque claro este gobierno es verdad que tiene que caer sí o sí pero es capaz de vulnerar la ley un día sí y otro también miren lo que dice esta noticia dice el informe técnico del Congreso confirma que el PSOE registró fuera de plazo las enmiendas a la amnistía el informe técnico del Congreso de los Diputados confirma que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez registró fuera de plazo las enmiendas suscritas con otros grupos a su proposición de ley de amnistía según el contenido de dicha nota a la que ha tenido acceso Key Diario elaborada por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para la Secretaría General de la Cámara Baja las enmiendas de los socialistas y sus socios fueron formalizadas un segundo fuera de plazo esto este concluía a las 18 horas del pasado 16 de enero el informe dice textualmente revisada la información que figura en la base de datos y las trazas de actividad del servidor se puede confirmar que a las 18.00 un segundo el lote de enmiendas se registró electrónicamente esto ya es de agro laboral o sea las enmiendas de la Comisión de Justicia no tendrían que haberse recogido tenemos también el informe del letrado mayor del Congreso que todavía no se ha visto su firma digital y luego tenemos que después de que la ley de amnistía pues haya sido rechazada y tumbada ha pasado de nuevo a la Comisión de Justicia o sea a pesar de cómo están prostituyendo el Congreso lo están vejando utilizando las normas como quieren no pueden no son capaces de poder sacar esto hacia adelante ¿qué es lo que le está pasando? Mira Jesús Ángel esto es un punto más y otra vez más donde vemos la dictadura a la que estamos sometidos yo no sé si saben los televidentes que nos están viendo que hace unos pocos meses se despidieron a la mayor parte de los informáticos del Congreso pero directamente sin ningún motivo o sea se escogieron todos fuera para poner informáticos como diría de ellos o afines a ellos porque yo estoy convencido de que bueno yo he hablado de hecho con uno de ellos que está convencido de que en fin hay distorsión en determinadas votaciones y quieren que no haya ningún problema y quieren tenerlo todo esto controlado aquí lo que estás contando es la prueba evidente de que si algo no entra en plazo y forma pues si no entra en plazo no entra en plazo es así no esperes al último segundo para meterla claro como están los informáticos del Congreso comprados también o contratados por el propio Partido Socialista que eso es una vergüenza absoluta pues ahí lo tenemos otra prueba más de la dictadura socialista en la que vivimos el socialismo es una enfermedad el socialismo es hambre el socialismo es ruina y todo viene porque bueno porque ya estáis viendo toda la gestión que se hace de absolutamente todo o sea es que todo donde tocan es un problema y claro ahora empieza todo a decir a invalidar esta ley por temas técnicos yo entiendo que el Partido Popular y Vox deben estar atentos a estas cosas para acogerse al último resquicio a un resquicio que haya para en fin luchar y luchar y luchar hasta que podamos tumbar entre todos este gobierno pero por supuesto con la oposición es decir con la derecha española a la cabeza pues lo máximo recuperse usted de ese pequeño problemilla que ha tenido reciba un gran abrazo y nos vemos pronto muchísimas gracias espero estar en breve con todos vosotros y un abrazo muy fuerte a todos cuídese mucho señor Araujo es que lo que estamos viendo es que están cometiendo ilegalidades tendría que haber una querella contra la mesa del congreso tendría que haber una querella contra el letrado mayor y ahora mismo tendría que impugnarse totalmente el procedimiento porque el procedimiento de esta ley tiene dos vicios fundamentales uno el de haber sido desechada y puesta de nuevo la comisión de justicia y ahora otro que las enmiendas en la comisión de justicia se presentaron fuera de plazo que es lo que hace la oposición es que no lo entiendo bueno si nos retrotraemos más al tema de los procedimientos viciados incluso hablando del tema electoral nosotros mantenemos que al no al no sumarse al no sumarse las actas en el escriturio general el resultado que nos dan es ficticio el procedimiento está viciado y por tanto el resultado que ni más ni menos los escaños también son nulos de pleno derecho porque el procedimiento está viciado a partir de ese momento como todo está viciado por eso es un momento de que hay que revisar este sistema Jesús creo que es un momento ya que la sociedad ha despertado como nunca además está realmente enfrentándose a todos estos grandes poderes a estas élites a la gente a toda esa gentusa digamos que quiere realmente no solamente recortar nuestros derechos sino realmente encerrarnos con la sociedad de los 15 minutos que comamos harinas de cucaracha leche de grillo o sea todas esas inmundicias que nos quieren mientras ellos se dan la gran decena o píparas es el momento realmente de rever totalmente este sistema creo que es el momento y están las condiciones adecuadas porque realmente cuando uno se mueve por ejemplo hemos visto ahora que Ferraz se ha revitalizado hay el doble de asistencia que los días anteriores eso fue por la tractorada al salir los tractores al ver que hay movimiento eso incentiva a la gente a salir porque lamentablemente tenemos esa inercia de decir yo no salgo hasta que el otro no salga pues ahora sí que están saliendo ahora se van a sumar este sábado también los transportistas a estas movilizaciones así que es la ocasión creo perfecta para realmente reivindicar estas cosas importantes porque estamos hablando ya de lo más básico hablando ya de comida entonces es el momento adecuado para dar ese paso adelante con total contundencia pues amigos la revolución ha empezado empezó en Ferraz ahí están los valientes defendiendo a España ha empezado con la tractorada y en Moncloa están que trinan hay pánico en Moncloa es el momento definitivo no podemos dejar un segundo más a esta gente en el gobierno de España porque España amigos son 47 millones de españoles son dos siglos dos milenios de historia que quieren destrozar estos tipos llevándonos a un engendro llamado socialismo del siglo XXI Sánchez es el santón el santón del grupo de Puebla aquí en Europa y no lo vamos a permitir y mientras tanto si ustedes tienen una noche larga una noche donde toman una copa de más porque imagínense el día que Sánchez imagínense el día que Sánchez directamente amigos le echamos de Moncloa pues lo vamos a celebrar por todo alto eso va a ser una fiesta que ni los alfemines pero claro al día siguiente ¿qué va a pasar? pues que va a tener usted una resaca terrible pues yo tengo que aquí la solución está de tos y hoy me preguntaba una amiga mía que si está rico rico no está riquísimo no solo te quita la resaca si tiene buen sabor y con está de tos amigos digan ustedes adiós a la resaca ¿y dónde lo puedo encontrar? pues en la tienda más cercana de Nature House o en Nature House.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a ver cómo amigos se está estudiando la posibilidad de ir a Ferrat o a Moncloa aún rodea Moncloa aún rodea Ferrat esto puede ser algo brutal porque sería una noticia a nivel no nacional mundial que retrataría a Pedro Sánchez ante una población que está harta y también vamos a hablar la conexión atención amigos vayan ustedes relacionando la conexión entre Sánchez y Bill Gates el dinero que ha dado Sánchez a la fundación de Bill Gates Bill Gates uno de los mayores terratenientes que hay en el mundo que al parecer también ha comprado terrenos o podría haber comprado terrenos en Argentina Sánchez está abierto está abriendo la puerta en paz en paz para Mercosur y Marruecos y quiere arruinar a nuestros agricultores para que el gran magnate amigos empiece a lanzar sus productos sus productos tanto agrícolas como ganaderos y los españoles nuestra césar a compra pase de 50 euros a 500 quien da más no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Można leper